cómo están me da mucho gusto saludarlos se han preguntado cuáles son esas señales que el universo todo el tiempo nos está enviando cómo las podemos descifrar a qué se refieren las señales del universo de eso vamos a platicar acompáñame espero que se encuentren súper bien con una energía súper bonita alta frecuencia vibratoria ya los saben mantener esa energía en buen estado para que nos vaya mejor cada día de eso se trata y la verdad es que el que nosotros mantengamos una alta frecuencia vibratoria nos va a ayudar a fluir mejor con el universo ahorita vamos a hablar a detalle de toda esta información que se me hace súper interesante cuántas veces hemos tenido algún proyecto hemos tenido como que dudas acerca de qué decisión tomar pues el universo siempre nos está enviando mensajes señales para que nos vaya mejor pero a veces estamos tan bloqueados a veces estamos en una frecuencia de vibración muy baja que no podemos acceder a la información que el universo nos envía las señales del universo todo el tiempo está pero todo el tiempo de verdad el universo nos envía mensajes para que nosotros fluyamos y nos vaya mejor el universo también nos envía mensajes cuando nuestra energía anda baja y nos frenemos así como el universo nos va a enviar señales de que ok si adelante vas bien vas por el camino correcto el universo también nos va a enviar esos mensajitos que nos va a decir sabes que por aquí ni le hagas no forces no te desgastes por aquí no es como saber cuando estamos fluyendo bien y cuando andamos por ahí por el camino incorrecto antes que nada hay que recordar que somos antenas de energía por lo tanto todo lo que está a nuestro alrededor es energía todos somos energía y la energía comunica la energía habla por sí sola debemos de poner atención a lo que sentimos pero también a todo lo que está a nuestro alrededor una clave muy importante para reconocer esas señales que el universo nos envía es aprender a estar en presente y activar esa intuición a todo lo que da una herramienta maravillosa que nos ayuda a desarrollar la intuición y estar en el presente es la meditación de verdad practica en meditación además de que tiene unos beneficios infinitos porque nos ayuda a descansar mejor a estar más calmados relajados a conectarnos con nosotros mismos también la meditación nos ayuda a estar en presente y nos ayuda a desarrollar esa intuición el universo envía siempre mensajes para guiar nuestros pasos prevenirnos de peligros pero también anunciar los bendiciones detectar las señales y entender su significado es de verdad un aprendizaje muy apasionante que lleva su entrenamiento el universo siempre está enviando mensajitos señales advertencias sobre el futuro y también nos envía el paquete completo nos envía consejos para dirigir nuestras vidas miren hace muchos años cuando yo estaba con la decisión de irme a estudiar o no fuera de la ciudad donde vivo la verdad para mí fue así como que un dilema porque eso no se usaba en la familia donde me desenvolví etcétera etcétera y realmente todo mundo opinaba negativamente acerca de que yo me fuera estudiado fuera de la ciudad lejos de la familia etcétera etcétera realmente era una inquietud que yo tenía para esto yo había terminado la preparatoria y aquí en la ciudad había iniciado la universidad en el mismo instituto donde termina la preparatoria me cambié a otro instituto muy importante que tiene su sede importante en monterrey ya sabrán cuál es pero realmente como que yo no me adapté con ese sistema me di de baja y yo tenía la cosquillita de irme a la universidad de las américas en puebla realmente yo veía la universidad por la computadora y realmente me emocionaba yo nací en puebla también entonces pues el caso es que realmente no tuve ninguna traba para cambiarme de universidad el papeleo de verdad fluyó así de volada me revalidaron materias no me pusieron un pero al contrario creo que esa universidad es una universidad que se maneja con la amabilidad con la compasión al menos a mí así me fue realmente me fue muy bien con ese sistema siento que es muy humanista y me adapté muy bien y ahí estuve felizmente cinco años de mi vida y todo fluyó las señales el universo las envió y todo se pudo dar para que yo me fuera y estuviera allá y esos cinco años en realidad estuve bien todo fluyó muy bien por el contrario a veces queremos hacer cosas y simplemente es traba tras traba tras traba yo sé que persevera alcanza yo sé no te des por vencido yo sé todo eso pero a veces hay que utilizar la intuición la inteligencia para reconocer cuando ya fue suficiente de estar picando piedra en un lugar que únicamente nos está desgastando y que se desgaste puede ser emocional pero también financiero generalmente cuando lo tóxico ataca cuando vamos por el camino incorrecto hay un desgaste emocional pero también todas las áreas de nuestra vida se empiezan a ver afectadas esa es una señal muy importante de cuando retirarse de ciertas de cierta situación cuando ya mi vida se está viendo afectada ahora así que en general la mejor herramienta para detectar las señales del universo es la intuición y aprender estar en presente lo repito cuando vamos por el camino correcto las cosas fluyen cuando vamos por el camino el camino incorrecto es un desgaste es un esfuerzo que nos va a afectar a nosotros mismos y posiblemente en varias áreas de nuestra vida cuando nos sentimos bien con nosotros mismos pues la energía está arriba y abrimos las puertas de la energía y del universo para que todas estas señales entren y es muy importante reconocer y recordar que somos energía y que tenemos que mantener la alta frecuencia de vibración ya en mi canal hay un video acerca de cómo elevar nuestra frecuencia de vibración hay que comer sanamente hay que hacer ejercicio hay que meditar hay que tomar agua esos pensamientos esas emociones que estén positivas yo lo sé es difícil a mí también de repente ahí me atoro con esos pensamientos y con esas emociones no somos perfectos acuérdense del concepto wabi sabi la belleza del imperfecto somos imperfectos estamos en el camino de aprendizaje de evolución pero de eso se trata de ir mejorando en el día a día de hacer cosas que nos hagan sentir bien de una manera positiva de elevar nuestra frecuencia vibratoria para estar alineados con el universo y cuando vamos con esa alineación del universo todo fluye el universo así que nos manda esos mensajes y esas señales y ya estamos más receptivos a lo positivo porque si yo ando arriba en una frecuencia alta pues así me voy a conducir con esa energía cómo desarrollo la intuición bueno yo ya hice un video en el canal de cómo desarrollar la intuición aquí simplemente voy a mencionar algunos puntos pues la intuición se refiere a conectarnos con nosotros qué siento cuando estoy en un lugar cuando estoy con una persona cuando escucho algo qué siento qué corazonada hay por ahí para tener un buen desarrollo de la intuición también debo de soltar esos juicios y prejuicios si me cae mal una persona o si un lugar me es desagradable pues tenemos que quitar esos juicios las personas son personas y los lugares son lugares y para poder estar más receptivo a las señales debo de quitarme esas falsas creencias esos prejuicios que muchas veces nada más obstaculizan nuestros caminos hay que desarrollar empatía la habilidad de ponerse en el lugar del otro qué es eso aprender a observar aprender a analizar atención plena en el presente súper importante a atender esas casualidades esos contratiempos dónde podemos encontrar las señales del universo en canciones a lo mejor una canción por ahí se repite y se repite y se repite o le escucho a donde sea que voy a ver qué está pasando en mi vida a lo mejor esta canción me está dando un mensaje los números un número que repetitivo los números tienen significado acuérdense de la numerología hay que checar esos números que se repiten y se repiten en nuestro día a día de una manera casualidad no puedo no puedo doblar los dedos de una manera casualidad no hay casualidades la verdad es que son mensajes que siempre nos están llegando hay que checarlos los libros a lo mejor me regalan un libro a lo mejor se me atraviesa por ahí un libro a lo mejor alguien me presta un libro que se yo alguna revista algún mensaje en el periódico los sueños los sueños de verdad a mí de manera personal me han comunicado una información de verdad muy muy valiosa me han resuelto muchas dudas a veces de verdad preferiría no conocer esa información pero bueno hay que sacarle lo positivo y realmente los sueños a mí me han ayudado mucho cómo atender esos sueños pues yo creo que si tenemos un estilo de vida saludable vamos a dormir mejor y vamos a tener esos sueños como que más claros a la hora de levantarnos traten de llevar un diario para anotar esos detalles de canciones de libros de sueños que se puedan presentar en el día a día pero lo repito es cuando ya son repetitivos a mí lo que me pasa de verdad muy seguido a veces tengo una duda acerca de algo y mi sueño me lo contesta como que es mi subconsciente que me está dando la respuesta a esa duda que voy teniendo las casualidades no es casualidad que de repente te encontraste a una persona después de tantos años de no verla por ejemplo palabras y conversaciones que podamos escuchar palabras y conversaciones en las cuales nos veamos involucrados obviamente de manera inteligente porque para andar en conversaciones acerca de chismes chismarajos pues ahí es baja frecuencia vibratoria eso como que no va estoy hablando de conversaciones de verdad que sean positivas a ver que escuché por ahí que me está haciendo resonancia eso tenemos que poner atención a aquello que nos esté resonando todo esto las señales del universo nos ayudan a tener una mejor toma de decisiones y esto nos va a ayudar así que en el día a día no hay mejor maestro que nosotros mismos lo mejor es escuchar a nuestro interior estar conectados con nosotros mismos hay que aprender a estar conscientes para interpretar todo lo que sucede en mí pero también en mi alrededor tenemos que cuidar esos pensamientos tenemos que estar atentos a esos emociones a las emociones y que estén en una alta frecuencia aunque tenemos la capacidad de resonar en alta frecuencia de vibración es un reto para nosotros permanecer elevados todo el tiempo porque porque nuestras almas están aquí en la tierra en una dimensión física que es mucho más densa y lenta que las dimensiones superiores y la composición simple de nuestro planeta y de nuestros cuerpos está compuesta por una energía vibratoria mucho más baja que la de nuestras almas entonces es muy importante mantener la energía arriba una alta frecuencia de vibración y aunque lleguen personas tóxicas o pasen situaciones tóxicas mantener esa frecuencia de vibración alta busca un estilo de vida que los ayude a estar en una alta frecuencia y lo repito la frecuencia más alta es el amor y la más baja es el miedo entonces todos tenemos acceso a la información del universo absolutamente todos muchas respuestas están en esas señales simplemente pregúntale al universo lo que deseas saber y pon atención en lo que pasa en ti en lo que pasa alrededor y ahí van a estar las respuestas cuando comenzamos a estar en sintonía con el universo las cosas buenas pasan de verdad se los digo porque si me ha pasado y hay que aprender a diferenciar cuando estamos con una actitud tóxica para cambiar eso y estar en una frecuencia alta de vibración y lo repito cuando andamos por el camino correcto las cosas fluyen es como flotar cuando andamos en el camino correcto hay un esfuerzo que nos desgasta la energía y tanto desgaste afecta nuestra persona primeramente y después empieza a afectar todas las áreas de nuestra vida un indicativo también importante de quién te rodeas a dónde vas qué haces qué comes todo esto te puede influir es más no te puede todo esto influye en que tengas una alta energía o una baja energía y cuando andamos en una baja frecuencia de verdad ahí pueden surgir la enfermedad muchos problemas etcétera etcétera pero eso ya es otro tema estén atentos a las señales del universo y para estar de verdad recibiendo todos esos mensajes del universo de los ángeles de los seres de luz llámenle como gusten hay que estar en una alta frecuencia de vibración con una buena energía como siempre les deseo lo mejor también a los haters adorados y preciosos porque son una parte importante del canal de verdad los haters también nos ayudan a crecer gracias a todas las personas que están por ahí gracias a todos los que me comentaron del dedo voy mejor cada día gracias a dios de verdad muchísimos saludos a todos ustedes les mando como siempre mucha paz para su vida mucha luz para su alma para su camino de vida y mucho amor para su corazón lo casa más está su que no va en tu que todos los seres sean libres y felices donde sea que se encuentren sea en el mundo espiritual o en el mundo terrenal besos hasta la próxima ¡Gracias! 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 Gracias.